Los albergues ecológicos están a las riberas del río Oyacuma. Mayakipe es uno de los lugares más atractivos. También es el lugar preferido por los turistas, pues no solo ofrecen alojamiento, sino todo un paquete de aventura. Podemos ver delfines, podemos hacer la caminata, es posible ver un jaguar, tenemos también la pesca de piraña, tenemos para ver aves de distintos lugares, de distintas especies y tenemos los monos de distintas especies. En Mayakipe todo está en su lugar y en armonía con el medio ambiente, pues al ser un albergue ecológico, el tratamiento de aguas hervidas y la basura debe ser estricto. Y si hablamos de comodiades, en este lugar incluso encontramos señal de celular y wifi. Los albergues ecológicos, a pesar de lo rústico y la madera, tienen todas las comodidades para el turista. Estamos preparados para todo nivel, ¿no? Tenemos habitaciones con baño compartido, tenemos habitaciones con baño privado. Personal capacitado, infraestructura adecuada y armonía con la naturaleza, hacen de estos albergues un atractivo lugar para visitar y disfrutar.